Hola, hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son todas las harinas presentes en nuestra dieta, como el arroz, las galletas, los macarrones, las tortillas, la papa, el elote, entre muchos otros que existen en la dieta del costalvicense. Recuerde que los carbohidratos deben ser en su mayoría integrales, ya que estos contienen fibra y son más naturales. La fibra lo va a llenar por más tiempo, la persona siente más saciedad y además le va a ayudar con su digestión. Los carbohidratos refinados han pasado por un proceso en el cual han perdido muchos de sus nutrientes y si no son fortificados al final del proceso puede que le aporten muchas calorías con muy pocos beneficios. Tómalo en cuenta y consuma más carbohidratos integrales. Chau. 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 Chau.